hola hola bueno el día de hoy les traigo una receta que me fascina vamos a hacer unas empanadas con sabor a navidad estas van a ser mucho más saludables que las que normalmente consumimos pero van a quedar igual de deliciosas vamos a necesitar harina de maíz amarillo también puedo utilizar el blanco si es el que consiguen pero en este caso a mí me gusta más el sabor que da la harina de maíz amarillo el siguiente paso es condimentar nuestra harina yo voy a agregar un poco de sal y un poquito de stevia porque a mí me fascina combinar lo dulce con lo salado también le va a agregar un poquito de paprika que ustedes saben que en mis recetas nunca puede faltar listo revolvemos muy bien para que se mezclen todos estos condimentos con nuestra harina y le vamos a agregar agua pero el truco va a ser tomamos un poco de agua en este caso estoy utilizando media taza la colocó unos segundos en el microondas o en la estufa para que esté un poquito tibia y se la voy a agregar a la harina esto nos va a ayudar a que se incorpore mucho más fácil y la harina quede muchísimo más manejable vamos agregando el agua hasta que tengamos una masa completamente manejable que no se pegue a nuestros dedos que parezca como una plastilina ahí va a ser el punto de verdad que a mí estas empanadas me fascinan en mi casa se las devoran y es súper versátil porque podemos rellenarlas con lo que querramos con carne con pollo con espinaca con queso y de verdad que quedan mucho más saludables porque no las vamos a freír y son una excelente picada para estas épocas de fiesta por lo menos en colombia celebramos mucho lo que es la novena que es una oración que hacemos nueve días antes del 24 y siempre hay mucha comida entonces esta es una receta ideal para esos eventos donde nos reunimos con todos nuestros amigos y celebramos en estas fiestas comentan en los comentarios si tú eres de otro país no eres de colombia no celebran novena qué tipo de fiestas celebran antes del 24 una vez tengamos la consistencia que queremos vamos a dejar reposar nuestra masa aquí voy a pasar en el relleno yo tenía este pollo en la nevera que ya ustedes saben que cuando uno cocina el pollo lo guarda en la nevera queda un poco seco este es ideal para las empanadas igual si lo quieren cocer en ese momento también queda súper rico yo lo que voy a hacer es tener el pollo lo va a partir en cubitos lo voy a colocar en la licuadora le voy a condimentar voy a utilizar ajo voy a utilizar cebolla mucho lo que ustedes quieran voy a agregarle un chorrito de agua y lo vamos a licuar vamos a hacer una pasta para poder rellenar nuestras empanadas una vez hayamos ya licuado todo el pollo vamos a colocarlo en un sartén para que se seque un poco aquí en este punto también pueden agregarle maíz yo le voy a agregar uvas pasas porque como ya les he comentado en muchas ocasiones a mí me fascina muchísimo me encanta la comida que es dulce con salado entonces agregarle ese toque de uvas pasas me recuerda muchísimo como a las hallacas si no conocen qué son las hallacas es un plato típico tanto en colombia como en venezuela que lleva uvas pasas y también se hace con harina pan de maíz amarillo son espectaculares entonces me recuerdan mucho a las hallacas y son mucho más saludables como les he dicho ahora también le voy a agregar un poco de aceitunas porque me gusta mucho el sabor que da y también me recuerda mucho navidad a mí me fascina el pan de jamón que es de los venezolanos pero a mí me fascina y colocar las aceitunas me recuerdan muchísimo también a esos sabores como pueden ver yo mezclo muchas recetas en una sola receta pero de verdad que es que a mí toda la comida de navidad me encanta listo aquí ya pasó un tiempo donde ya pueden observar que la mezcla está bastante seca y vamos a empezar a hacer nuestras empanadas va a ser súper fácil y de verdad que por ejemplo a mí me encanta hacerlas me relaja me tranquilizo bastante sacamos toda nuestra masa la cual tiene que tener una consistencia como si fuera plastilina no se puede pegar a nuestros dedos ahí la pueden ver tiene una consistencia bien suavecita todos los ingredientes están súper bien incorporados vamos a amasar un poquito más para darle más forma pero de verdad que tiene que tener esta consistencia y la única forma es que ustedes vayan de a poquito agregando el agua van batiendo y así llegan a esta consistencia así que vamos a amasar 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 un ratito más para que quede ya completamente listo para formar nuestras empanadas yo me voy a ayudar con esta tortillera para poder aplastar la masa pero si ustedes no la tienen no se preocupen perfectamente lo pueden hacer con dos platos colocan de pronto algo un poquito de aceite o pueden colocar algo una bolsa para que no se le vaya a pegar la masa y aplastan con los platos y de verdad que queda igualito a como yo lo voy a hacer ahorita en el vídeo tomamos un poquito de la masa que más o menos aproximadamente del tamaño de nuestra palma y vamos a hacer una bolita bien redondita para que cuando la aplastemos nos quede redonda yo voy a hacerlo con la tortillera y me voy a ayudar con un plástico para no tener que utilizar aceite extra ustedes lo pueden hacer con dos platos o si tienen la tortillera también lo pueden hacer aquí es importante que la masa no quede ni muy delgada ni muy gruesa es decir que quede lo suficientemente como para poder manejarla porque si queda muy delgada se les va a desbaratar yo utilizar esto para poder realizar las empanadas pero si no lo tienen no se preocupen que en el siguiente clip les voy a enseñar cómo hacerlo sin esto coloco una cucharada del relleno es importante que no coloquemos tampoco mucho relleno porque entonces no va a cerrar nuestra empanada y gracias a esto me queda con la formita bonita de la empanada porque cuando la hago sin esto van a verse cuenta que no me queda así de bonita la empanada pero bueno hay que aprovechar que tengo este utensilio para que queden también visualmente bien bonitas y es así de sencillo ahora vamos a acelerar el vídeo para que hacer toda la masa que tenemos y en un momento les voy a mostrar cómo las pueden hacer si no tienen este aparatico para hacer las empanadas si no tienen ese aparatico para hacer la empanada vamos a colocar la masa sobre nuestra palma de las manos colocamos la cucharada de relleno y vamos a cerrar la empanada aquí lo importante es proteger los bordes para que no se nos vaya a salir el relleno entonces vamos a colocar cada puntita del borde y vamos a empezar a meterla hacia adentro esto nos va a ayudar a generar una capita para que no se vaya a salir el relleno como pueden ver es súper fácil únicamente estoy metiendo hacia adentro valga la redundancia los bordes para que no se me salga el relleno y listo ahí la tienen eso es lo que pueden realizar si no tienen este aparatico como necesito que las empanadas queden bien bonitas para mis invitados yo voy a continuar haciéndola con este otro aparato pero igual es cuestión de gustos salen aproximadamente 24 empanadas y como no hemos utilizado nada de aceite ni mantequilla para nuestra masa es normal cuando las llevemos al horno se vaya a craquelar un poquito la harina entonces voy a rociarlas un poquito con agua por encima para humedecerlas aunque de igual forma van a romperse un poquito o craquelarse un poquito la masa ahora va a ser muy fácil como llevarlas al horno van a durar aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados y quedan deliciosas espero que les haya gustado que me regalen un like déjenme los comentarios si las hacen y compártanla porque de verdad que salen muy ricas y van a ser muy efectivas para estas fiestas un beso muy grande chao